Solanche, 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 vamos a seguir contigo, tú tienes unos perritos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay perritos, sí o no? ¡Sí, papito! ¿Hay roticería cerca de tu casa? ¿Ah? ¿Hay una roticería cerca de tu casa? ¡Sí! Bueno, estuvimos con el coño de la roticería y estuvimos con la vecina, la señora Anita, que la es el linda por ahí, chaco, los perros, vamos a ver, los boom, boom. A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Jiménez, atiendo a todos los vecinos de por acá y uno de ellos es... Quiero aprenderse de memoria... De las cuales está Solanche, la atiendo y me da mucho gusto atender la gente. Siempre anda muy apurada, muy, muy apurada. No tiene cuentas, eso, es muy bueno y pasa a ser como mejor clienta todavía, es más introvertida que nada. Yo me llamo Ana Morales, soy vecina de la ciudad de Solanche, pero no somos muy amigables porque hemos tenido a veces ciertos problemas, porque un día los niños de ella me quebraron los vidrios y ahí, por eso nos miramos muy bien. Y a veces por unos perritos que tienen que salen ahí al pasto, yo tengo que estar sacando la moto. A la empresa le queda la puerta abierta, entonces se vienen a hacer... no van al pasto de ellos, sino que sea justo ahí. Mi familia me dice, hay que estar bien con los vecinos. Bueno, perdón. Por favor, los perritos, por favor, ponle el collar a los perros. A ver, a ver, a ver. Papito. ¿Puedo defenderme, papito? Sí, por supuesto. Déjeme aclarar. No te está atacando la señora. No, sí, la señorita. Dijo un comentario. Lo que pasa es que los monos chicos míos cuando llegaron a vivir ahí, trepaban los techos y ella tiene un baño con un tragalú. Y los monos sabían, pero eran chiquititos. Tenían 7 y 6 años. Son los monos tuyos. ¿Y los perros qué van a hacer cacuca al patio de la señora? Papito. Tiresia, Reina, Luz, Clarita y Dinky. ¿Ok? Tres. Un matrimonio y el hijo. No es cierto. También hacen cajita en mi pasto. Sí, lo que pasa es que la señora Anita es medio jodida. Es jodida la verdad. Oye, pero háganse amigas y el próximo programa no está. Pero también tenemos buena onda. De repente ella dice que se la, por ejemplo, se le se abre el circuito la luz y ahí parte mi marido o uno de los hijos a ayudarla. Y la regla y el resto de los días además se van a hacer mucho más amigas. Sí, yo creo que sí. Señora Anita, mamita. Un saludo. Pídeme, señora Anita, le prometo que el Tiresia no le va a hacer más cacu afuera. Un aplauso, muy bien. Un saludo a la señora Anita, la que come choclo.